Vos, Mike, con los abuelos, ¿no? Tu amor por los abuelos. Es muy lindo eso. Bueno, sí, es re lindo. La verdad que llevar amor a los niños y a las familias que lo necesitan. Es re lindo. Y que sea el absoluto, ¿no? De conocerte, ir y que con eso... Pero lo que le pasa a él es lo mismo. Viste que los abuelos se transforman en niños también, de nuevo. Es como volver a eso. Es otro universo. Es otro universo. Es otra cosa. No sé. Verlos felices. Yo te he visto. Verlos cantar, bailar. Lo que hace él también es maravilloso. No sé, como que... Mirá, me traen una carilina genial. Pero con niños debe ser... Es decir, con el abuelo. El abuelo que no habla, ¿viste? Que no habla, está postrado. Y cuando nos ve, termina cantando. O sea, vos estás con Alzheimer y no se acuerda de nada. Y le cantás zamba de mi esperanza y la canta. Y la canta. ¡Guau! ¡Guau! Salimos de ahí y es como un antídoto. Sí, sí, sí. Es todo... Es reparador en uno y en el otro. Te sentís útil. Y ellos se sienten de vuelta. No te tumba nada, ¿viste? No te tumba nada. O sea, a 10 de cada acción así y todo es nada. De todo es nada me refiero a todos los problemas que vos te haces. O que desaparece, se disuelve. Sí. Devolvés amor, ¿viste? Eso. Es como tan cíclico. Es único, ¿eh? Sí, sí. Es único. Yo lo entiendo a él porque para los más chiquititos... Pero con niños... Es muy difícil. ¿Vos sabés lo que es? Yo no sé cómo hago.